¿Está Wanda? Perdón, está la protagonista. Wanda está en el teléfono. Hola Wanda. ¿Cómo están todos? ¿Cómo está Jorge? ¿Cómo anda usted, Wanda, asesina de bailarina? ¿Cómo está? Bien, todo muy bien. Qué hermosa que está mi hermana. ¿Viste qué linda? ¿No la agarraron? Ahí está, mirá lo que es. Es preciosa, tiene una cara. Como si no nos viéramos. Pasa que me ve y no estoy maquillada. Claro, cuando voy de niñera estoy en la casa. Ya se cambia la cosa, ¿ves? Wanda, contame vos, porque qué mejor que en primera persona. ¿Qué pasó exactamente con las bailarinas de Susana? Que te llevaron a decir lo que dijiste. No, no, en realidad fue un poco como dijo Saira, con las chicas son unas divinas. Las conozco desde la época, desde Cadelán, Marcelo. Y nada, después se vieron, por suerte, las pasaron las imágenes. Yo tengo esa mala suerte que después todo desaparece. Y nada, esta vez, bueno, se mostraron, creo que el mismo TLC tenía las imágenes, que en medio del programa salieron a golpear de la ventanilla, del lado de Maxi, y yo ya como que estaba medio sacada y por eso dije, eso que dije. Pero capaz que en un autógrafo, vos deciste, buscando una nota, porque las vi después haciendo entrevistas y qué sé yo, para todos los programas que estaban ahí. Pero vos sentiste que te lo querían chorear, te lo causaban, o en realidad era como una venganza contra vos por lo que habías dicho al aire. Ah, no sé, eso habría que preguntárselos a ellas. Le preguntamos eso a ellas. No, dije lo que dije al aire. Después hacen eso, no hacen otra cosa que confirmar lo que yo había dicho. O sea, si a mí me dicen, no sé. Pero Wanda... ¿Viene un... ¿No puede pasar que quizás las chicas querían pedirle un autógrafo a Maxi? Quizás a vos no, porque te ven más seguido en Argentina. No, seguramente. Se divertía a Maxi. Se divertía a Maxi. Se divertía a Maxi. Pero me molestó las... Bueno, pero para algo querían de Maxi, no es lo mismo que un autógrafo. Claro, la lafisera. Claro, la lafisera. ¿Qué sé yo? No me puedo más una prieta porque se empiezo yo a decir cosas. Ahora, Wanda... Wanda, vos sentiste, vamos a decir, vos sentiste por un momento que miraban con... Con deseo. Con deseo a tu marido. Sí. Yo sentí eso. Después de terminar donde confirmás, cuando adelante de todas las cámaras se fueron contra la ventanilla, cuando el programa seguía al aire y las amaban de producción para que tenían que volver, porque seguía a Zaza, Maravisa Martínez, y esas estaban afuera, estaban en el parking donde estaba yo. Pero Wanda, yo sé si... No, nosotros le preguntamos a uno, chicos... ¿Cómo reaccionó Maxi cuando las chicas se fueron en el auto ahí en la ventanilla? ¿Qué hizo él? No, ¿qué es eso? El ego, imagínate, hacia arriba. A ver, lo tengo acá encerrado, está a poco en el tema de la chica. Uy, pobre madre. Lo pasaron en el ego a morir. Pero cómo encerró. Tiene su botón de chica, casi semidesnuda, golpeando la ventanilla. Pero cómo encerrado, Wanda, ¿lo encerraste? La está golpeando, dejalo salir. Wanda, bailale un poquito, meniale las caderas, pero no lo encierres, pobre. No se ven a buscar a las chicas a telefe. No, voy con las chicas... Estás haciendo una mala prensa, pobre Maxi. Se enojaron, no hay ningún problema. Me conocen desde hace un montón. Me tenían alguna el bebé mientras yo bailaba en showmatch. Fue la modo de decir que está... Igual la traición nunca... Bueno, es mi culo para llevarlo a un programa de televisión. Eso no va más para ningún lado y ya. Lo encerró a ver. Maxi, Maxi, estás mirando de... Listo. Maxi está encerrado en las rejas. Tipo Digo Torres. No, yo perdón. Tiene que tener más cámara, Wanda. Yo ya te dije. Fue muy amiga de Liana Gersio. Y se acordaba... El otro día nos pusimos a recordar viejas anécdotas. Y Ale, ¿te acordás que lo trajiste a ver esa obra? Que salíamos todas desnudas. Era como el boom de... Que todas salían desnudas. No somos altas. Y si vos viniste con Maxi, estás loca, me... Pero tenés razón. León, yo voy a... Me acompaña donde puede, yo voy. Pero ya está, ya aprendí. No, aprendiste. ¿Querés ver... Watt, y vos tú fuiste? ¿Hablaste con las bailarinas? Sí. Y le preguntamos lo que quería saber Wanda. ¿Qué había pasado? Watt, y vos sos un traidor de novela. ¡Oh! ¡Qué rico! Yo le debo lealtad solamente a este programa y al periodismo. Pero ¿por qué? Para, pero para, para. Me interesa... Pero para, ¿por qué lo llamás traidor? ¿Qué te hizo? Parece Maradona. Porque Watt me hizo las primeras notas en mi carrera. Después sale cualquier chica a querer ensuciarme y va corriendo con el micrófono a hacerle una entrevista. Un poco de código. No, no, nosotros vamos a buscar un testimonio periodístico para ver qué decían las chicas. Y justamente vos recién decías, pregúntele a las bailarinas por qué reaccionaron así. Y a eso fuimos nosotros, a preguntarle a las bailarinas por qué. No, bueno, se la ponió también de las bailarinas, ¿no? Está bien. Yo mi comentario estuvo de más, pero mi comentario fue sincero porque después aparecieron pegadas contra el vidrio. Traidor, le pueden poner traidor Pero Wanda, perdóname, ¿no? Vos tendrías que estar orgullosa del hombre que tenés al lado Si todas las mujeres lo miran Si total después duerme con vos Claro Sí, está bien, pero a mí no había Los cinco tipos en Zumba tocándome la... No, pero no hace falta No hace falta No hace falta ¿Qué sirve a Susana de nuevo? Para que los Susanos te golpeen el vidrio vos, Wanda También No, igual a Susano No, igual a Susano No, es más, miran a algún Susano golpeando el vidrio de Maxi Pero pare Por eso Son, pero no firmaron el certificado de afiliación Vamos a ver qué decían las bailarinas, Wanda En nota hecha por el traidor Traidor De Guati Traidor de Guati Pararon Pararon las manos total, porque... Pará, pará, pará Mariana, vos sos bailarina Sí Él es Susana Él es Susana Y hoy hubo un encontronazo con Wanda Nara Sí, con Wanda, un bajón No sé, bien, que dijo, pero que fue como que éramos unas muertas de hambre Eso Por el trabajo Medio que nos ningunió Porque la miraban al marido Pero nadie miró al marido O sea, entraron ellos dos Sí Los dos divinos, rubios, con los nenitos hermosos Estábamos para hacer la apertura La miramos a ella La miramos a él Pero nunca fue una mirada de... Ah, nada Fue totalmente de más el comentario ¿También? Y aparte de ninguniar nuestro trabajo Decir las que estábamos antes en el otro programa Y ahora estamos acá Somos bailarinas Que tenemos que laburar Y es nuestro trabajo Nada más Sí, también en un momento Gritaban que querían un auto No, eso... No, nunca dijimos eso ¿Por qué? Ella ha entendido eso Mira, nosotros hicimos la apertura Y de la apertura nos fuimos al camarín Y de ahí nos vinieron a contar Porque cuando ella ya estaba Haciendo la nota con Susana Nosotras no estábamos Así que todo eso fue como Sus alucinaciones O sea, nosotros no dijimos Absolutamente nada Un bajón, rebajarse A decir eso a las bailarinas Queda mal ella, me parece No a nosotras Y con muertas de hambre No se nos caen los anillos Por venir a otro canal Y pedir trabajo dignamente Porque ustedes eran bailarinas En el programa de Tinelli Por eso Feo la actitud para decirle a Susana Que estamos en el programa Que estábamos en el programa de Tinelli A ver, estamos con ella Feo, feo la actitud No sé por qué No sé por qué se agarró con nosotras ¿Queron que ustedes empezaron a corear Que querían un coche? No ¿Qué le dijo eso? No, eso fue a la salida Porque después de lo que dijo Wanda Nosotros, nada, de manera de chiste Decíamos eso Pero antes Se enojó por eso Lo saludamos a Maxi Le hicimos todo chiste No la saludamos a ella Lo saludamos a Maxi A propósito Claramente hay algo de inseguridad No sé No sé Estuvo floja Floja Que alucinás Wanda Insegura No, pero viste que dijo No, pero pasó eso Porque yo llegué al piso Estaban todas las bailarinas Otras del decorado Le saludaban a Maxi Que no lo conocían Y a mí que me conocían No me saludó ninguna O sea, sabía un poquito de mala onda Pero igual la mejor con las chicas Pero te tenés que sentir orgullosa Sin embargo Sí, bueno De afuera es bárbaro decirlo De acá sentados es bárbaro decirlo Hay que estar en el lugar De Wanda Algo percibió para que ella Haya dicho esto Bueno, pero si usted De la mujer Elige salir con hombres lindos Como Maxi Como vos Como yo Claro Es así la vida En Italia ¿Pasa lo mismo, Wanda? ¿Te pasa lo mismo? ¿Las chicas lo siguen así? ¿A tu marido? Sí, no va No va a programas Así de Que hay mujeres Pero lo tenés cagando, Wanda Dejate de joder No lo dejas ir a lo promo con Mina Lo encerrá Le tirá la faina por abajo de la puerta Lo jale la correa No come No come Lo sacá dos veces por día Hacer pis Eh, vieja Pará, Wanda Es peor eso Y bueno, pero Está bien, cuida lo mío Pero ojalá un poco al pi Lo quiere invitar Tienen bastante corto Jorge, no hay que hacer ¿Viste? ¿Cómo? Ay, contanos, Wanda Contanos Pará, pará O sea que si yo le invito a comer a Maxi Para que vayamos a Morfano Los dos a hablar ¿No lo dejas? No, al menos con vos ¡Ah! Y a vos te dejan Pero pasame con... ¿Dónde está Maxi? Pasame con Maxi ¿Puedo hablar por teléfono o no? Liberalo No, porque hay mujeres Váyase, chicas Pará Pero... Vamos, si querés Pará, y a vos te dejan Y a vos te dejan Y a coger con él Ay, sí, ¿cómo no me van a dejar? Sí, claro que sí Pero quiero llevarlo a comer algo Y charlar de Fobal No puede Eso es castración Eso es castrar a un hombre Mejor que... No, está bien Si vos querés venir a casa No hay ningún problema No, porque no vas a... No, tiene encerrado Wanda, si voy a tu casa Me encerrás a mí también No, es un quilombo Pero por qué no lo... No, pero pará Entre comentario y comentario Parezco yo, viste Con el postre, con... Pero Wanda No puedo creer esto de vos De verdad, pobre chico Wanda, ¿le tenés confianza a Maxi? Es la única forma, Jorge Muchísimo No, no es la única forma No, Wanda La confianza es la única forma ¿Vos le tenés confianza a Maxi? Yo no estoy confiando Pero qué pasaba Si yo no estaba, por ejemplo Porque más Sí, es como... No, no, no No, no, no No va a pasar nada Pero entonces desconfiás De que tu marido Podía acceder tranquilamente Entre las propuestas de las chicas No, pero las chicas Estaban pegadas contra el vidrio Gritando que querían un auto Gritando que no tenían cómo Y yo por eso me enojé Y le dije Bueno, el cual estuvo Para en la esquina Porque querían Se usa la camioneta Y encima que no ponían Porque estaba yo Los nenes Y el programa Andando Pero eso hiciste Bueno, dejemos esto Vamos a hacer una cosa Wanda Me gustaría cuando puedas Que nos vengas a visitar Y charlemos de este tema Igual hay muchas bailarinas Muy enojadas con Wanda Me están escribiendo Muchas bailarinas Muy enojadas Porque dicen que son Todas profesionales Igual yo quiero empezar hoy Una campaña Que es Liberen a Maxi Sí, por Dios Por favor Liberen a Maxi Maxi desde acá No me dejan hablar con vos Mi solidaridad Maxi De verdad Le puso detectives No es una solidaridad Yo termino Perdón, Layu ¿Qué querés decir? Algo de Wanda Algo para Wanda Nosotros sí Nosotros no vimos recién la nota Pero dentro de esa bailarina Había una de pelo rizado Morocha Sí, la primera Esa chica tenía un papelito en su mano Con el número de teléfono ¿De Maxi? Bueno No, de ella Para Maxi No, no, de ella Que Wanda ya no lo dejas ahí de adentro No, pare, pare Pará, vamos a explicarle bien Wanda El teléfono de la chica Estoy recontra, tranquila Con el tema del número de Maxi Porque tiene un teléfono mío Así que No, no, no Pero pará Entendé bien Pará Porque yo le di la línea La chica le daba La chica le daba El teléfono de la chica Y las chicas están muy enojadas también Porque la mayoría Tienen pareja Un poco castradora igual Pero Omar no le va O sea, se va a casar de nuevo Vamos a hacer una cosa, pará No, obvio Le voy bien Aferna no la dejo venir a casa Y está bien Hay que cuidar Porque otras hambrientas Pará, pará, pará Acabá de escuchar Zaira Lo que dijo Que no te dejen con tus amigas Porque le tienen miedo a tus amigas Son hambrientas, dijo Peor Son hambrientas tus amigas Pero es que me vendan Pero mis amigas son unas diosas Claro Lo que pasa es que son todas modelos Ah, y perdón Y que seamos bien Algunas ya están casadas Mirá a Paulita embarazada Claro No, Paulita está de contraadmitida De eso el jueves viene Al bautismo Pero Solteros, Wanda, no dejan entrar en su casa Ah, mirá A ver, contestale Tu hermana Pelea de hermanas Sí, las calabó Perdón, Wanda ¿Puedo permitir que las amigas de Zaira Vayan a tu casa por temor? Me estoy enterando ahora ¿Por qué no, Jorge? Es otra situación en la que estamos Nosotros hijos, familia, niños Y las chicas están capaces Pero que hay que tener hijos Para entrar a tu casa No, hijos no ¿Qué hago? Adopto Adopto No, pero vos sos la hermana Pero yo te dije Que tenés tres Que me des a Benchu Pero vos sos la hermana Las mujeres casadas Las que están en pareja Hay algunas que están Hay un atractivo importante En la persona comprometida Con pareja y con familia Yo no sé por qué Es verdad Porque hay tantos hombres Libres por la vida Sin compromiso Pero perdón, perdón No sé por qué Pero Wanda En ese caso Perdóname Si el tema O sea, nadie se mete En una pareja Si la pareja No está permitida Que alguien se ingrese En esa misma pareja ¿Entendés lo que te quiero decir? O sea, una bailarina No te va a sacar a tu marido Si tu marido no se quiere con eso Pero eso que dice Wanda Es verdad Esa no tiene nada que esperar Porque evidentemente La chica que tenía el papelito Con el número Era soltera El que tiene la familia Y todos somos nosotros Igual Wanda Hay mucha gente Que tiene familia Y que está casada Y que es infiel igual O sea No es solamente Porque está soltera Hace la vida loca Más allá de que El hombre casado Con hijos Tiene un atractivo Si siempre todo el mundo Dice No voy a dejar a mi marido Que vaya a la plaza Con mis nenes Porque lo miran Tiene un atractivo Para ciertas mujeres Yo me muero O sea Yo estoy soltera Y no quiero conocer a alguien Que ya tenga su vida realizada Obviamente Pero hay muchas mujeres Que sí Que no les importa Y de hecho Les atrae más Que venga con sus hijos Con su familia Con su mujer Y esa como Adrenalina De sacarle el hombre A otra mujer Que se yo Pasa Vamos a hacer una cosa No están bien Pero Vamos a hacer una cosa La voy a despedir a Wanda Porque me está escribiendo Maxi Si le puedo abrir la ventana Porque no está entrando aire Y está como medio Se escapó mientras daban la nota No porque donde vi No sé qué Pero abrir la ventana Wanda Porque no está bien Wanda te mando un beso Y a ver cuando venís por acá Dale Un beso para todos Y nos estamos viendo esta semana Dale Gracias Ahí está Quiero seguir Y nos vemos en el próximo video